¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato recién levantado. Sábado in the morning, por la mañana in the ghetto, right now... Ah, espérate, wait, wait a second, wait a second... Ahora salimos a entrenar con el gallo, paraditos, que hoy le toca un día tranquilo. Pero antes recordaros, hasta el día 31, sorteo de la BH Link Race que he llevado este año en mi Instagram, hasta el día 31. Link aquí abajo. ¡Hija! Y ahora vamos a ver al gallo que le tenemos ahí estresadito ya, editando. A buena hora de la mañana, con Nico. ¡Vamos allá! Chavales, ¿cómo lleváis el sábado por la mañana? Esto es la típica pregunta de mierda, ¿no? Que dices, ¿pa' qué preguntas? ¿No nos ves puteados? Nico, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? Con las caras, tío. Claro, si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Bueno. Bueno, oye, sábado por la mañana aquí les tenemos currando. Tú, Ivón, ¿va a tocar un poco de entrenillo hoy o no? Mira, yo tenía unas series al umbral que flipas y lo he cambiado por una serie con el jabato o en tan tranquilo. Tú ibas a seguir a correr, pero son estipistas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces salimos mano a mano, ¿no? Muy bien, Nico. ¿Viste? Las vacaciones se fueron al orto. Al parco. Al parco. Chavales, ánimo, que os veo aquí. Francis Forcopula. Ah, yo tengo bandera de Uruguay para animar, que sí quiere. Sí, sí. Vamos a clavar banderita, no lo voy a poner para la motivación. Vamos a clavar banderas, venga. Rezarpado. Rezarpado. Bueno, jabalís, pues yo ya estoy cambiado. Espérate que ahora tenemos al gallo con una llamada importante. A ver qué dice la conferencia. Me parece que él está haciendo a cobro revertido. ¡Hija! Pero, ¿cómo? ¿Pero si? ¿Pero si corro el jueves, chalao? Claro, no puedo. No, 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 no. Por eso te digo que no hay tiempo, no hay tiempo. Esto hago mañana y ya se acabó. O sea, me metes un toque, una pincelada, si quieres, pero no puedo hacer nada más. Claro, puedes meter una pincelada el martes. No me ha dicho nada el hijo puta. Tú sigues el puto amor. Escucha una cosa y ya acabo. Te voy a hacer una consulta. Me tienes que explicar la teoría del vacio kilo con la pendiente y el peso del tío, porque se lo quería explicar a Aleix. A ver, el tema, a ver, dímelo rápido. Bueno, jabalís, ya tenemos la bici preparada y lista para salir. Ahora lo que falta es que salga el gallo, que... Míralo, ya asoma por aquí, que llevo media horita, esperándole. ¡Allo! Media horita que se nos va a hacer de noche. Mira, tío, ya que estoy bajando, gallo. Espera, que te ayudo. Que estaba recolectando un poco, a ver, que... ¿eh? Así bajamos la basura los pobres, tío. Cada bolsa de una madre, tío. ¡Vamos para allá! El jabalí aprendiendo el equilibrio de Zugasti. Ahí está. ¡Jabato, jabato! La palanca, ahí, 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 aguantando, ahí, grande. Le está pillando, ¿eh, loco? Siguiente semáforo. Muy importante parar en todos los semáforos y no molestar, ¿eh? Que es total. Pues mira. Venga, gallo, a ver. Lo que te digo, o sea, tú tienes perno delantero y vas haciendo palanca con la pata izquierda, en este caso. Vale. Entonces, rueda gira para el lado de la pata, que hace palanca. Sí. Y tú vas presionando palanca y juegas con el impulso. ¡Gallo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos ha hecho de noche? ¿Qué haces al otro asturiano? Bueno, no lo sé. Bien feliz estás, como tienes y todo, ¿eh? Hombre, tío, ciclista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos ha hecho de noche? ¿Se te ha tirado un poco el tiempo encima o qué? Yo ayer pasé y le tazo, tío. Que te veo a ti las patas, digo, el jabato va más culido que el gallo y eso no puede ser. Mira, yo te digo una cosa. Yo de ti aprendo latín. ¡Latín! La hipotenusa. ¡Jabali! ¿Pero este está tapado o está fuerte? Mira, mira, mira. Buscando trufas. ¡Hostia, y hay otro! Míralo, míralo. Ahí, ¿lo veis? Jabalí buscando trufas. ¿Qué te parece? ¿Cómo cruza? Ha dicho, me voy para casa. Que tengo al primo aquí que me va a comer la torrada. Estamos listos. Está en tu barrio, tío. Centralmente en altura. ¡Eh, jabalís! ¡I love you! ¡We are family! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! This is how we do This is how we do ¡Jabalínes míos! Me va a dar un infarto O un ataque de no dormir Como en la película El Maquinista O como en la película Insomnia de Christopher Nolan Bueno, a ver, ya hemos acabado el entreno Ya me he pegado Ya estoy limpio, ¿eh? Ya esto ya es otra cosa Una buena duchita Ahora tenemos a... No voy a chillar mucho, ¿eh? Pero aquí al lado Yvonne con Nico Editando el vídeo que tienen que subir mañana Y yo en lugar de ponerme a editar este daily De haber visto jabalís De haber hecho el entreno Lo que me queda ahora Sabado por la noche In the night Es... Sabéis que estos días Mi último libro Lo que estamos haciendo es El que lo quiera Firmado Dedicado Y con un vídeo personalizado Pues tiene el link aquí abajo Bueno, pues resulta que vamos con cuatro días de retraso De algunos vídeos Porque hemos ido ahí en la agencia Aliados Así que ahora voy a ponerme a grabar vídeos Os dejaré ver uno ¿Eh? No todos ya Porque si miráis la lista de lo que estamos grabando Y lo que queda por grabar Bien Pues el siguiente es Clara Pues vamos a grabarle el vídeo a Clarita 3, 2, 1 ¡Bien! Hola ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato Solo para ti Durante un rato No te pienses que me estoy entregando En cuerpo y alma y persona Pero... Oye, Clara Clarita ¡Ah! Hombre, a ver Con cada uno a los que os mando el vídeo Estoy pensando una bromita Algo para hacer el vídeo Pues un poco personal Entonces, Clara ¿Qué se me ocurre con Clara? Ah, una canción Esta me la sé Es de Andrés Calamaro ¿Puedo cantar? ¿Sí? Vale, voy para allá Clara No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Placar es Significar Mario en argentino ¿Eh? Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados De un pasado mejor ¿Eh? Clarita ¿Qué te ha parecido El vídeo que te he grabado Cantando? Ah, coño Espérate Un momento A ver ¿Sí? Diga No, coño Que me dicen por pinganino Que no era Clara Que era flaca Bueno, pues Flaca Pues Viste, flaca Resarpado Ya La recontralie Bueno Clarita Espero que te llegue ya el libro Bueno, el libro ya te ha llegado Porque voy con un pelín de retraso Con la firma Dedicao Y todo muy bonito Que sepas que además Mientras te estoy haciendo el vídeo Estás saliendo en el daily Así que Clara besos Clara besos Besos para la flaca también Venga A darle duro Y espero que nada Se te resista ¿Sí o no, jabalina? Venga Y también Acabo el vídeo aquí Y acabo el vídeo ahí